Aquí manejando en las calles de Virginia para mis amigos y amigas de innovaciones de innovación de desarrollo chibi, 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 ven, voy a cambiar el disco, espérense Que vayunca Que vayunca Viniste a los Estados Unidos para nada, mujer Les invito a mis amigas y amigos a que vean mis, 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 pero me vamos a dar mi alabanza Porque soy pecadora, bueno, prefiero, estamos ahí en tratamiento de que no pecar, no pecar en el nombre de Jesús Pero no somos perfectos, ¿verdad? Así que aquí manejando, niñas y niños, niñas y niños En las calles de Virginia En la drive, drive En la go to street Go to street Esperando que todos se encuentren gozando de salud Aquí andamos hasta donde el carro de, en el nombre de Jesús de Naceré Ya veremos donde llegamos, donde Dios quiere y permita Yo aquí estoy Y ahora hay que rogarle Salud y bienestar y fortaleza Dice, por si es prueba, fortaleza, resistencia Y sabiduría para poder sobrellevar el momento, amigas y amigos Pero antes de todo, yo ahorita ni sé para donde voy Me voy para allá o me voy para acá O para acá quiero agua Hoy, amigas y amigas Ya les voy a decir Hoy, amigas y amigos, ha sido un día Entre, entre con atol Y casi queriendo hacer el atol Un día muy maravilloso porque le logré grabar a buen temprano El video de la sandía Y le voy a grabar otro Donde hay puros, puros Y ahí la dejamos Sorpresas te da la vida La vida te da sorpresas Ay, Dios Saluditos, saluditos, saluditos A Gaelito Ya que su familia no me quiere porque no se reporta, no me hablan Que Dios me lo guarde y me lo bendiga Pero buena herencia se le dan a los niños Ajá Si lo que le siembran, eso vas a cosechar en el futuro Ajá Y saluditos también Ese mensaje va para los hijos de Xiomarita Hay que ver el ejemplo Miña y mija Ahora, la vida es corta Uno no sabe que le puede pasar jovencito Y los niños se quedan sufriendo Y después no saben ni quien es su familia Y ese mensaje va para Toda aquella persona que no conecta a la familia Así es que conectando, conectando, conectando ¿Cuánto tienes? Tanto vale Dice por allá un tono Pues lo siento mucho Pero el que tiene También se puede ir rápido Así es que no se conecten solo con el que tiene Por eso Dios le quita a la otra que medio tenía Para ver si la conectan Y ni así Ni teniendo Ni pobreteando Por algo será Dice la gente Ahí le cae Esa corona le cae a una de las casi parienta Las casi parienta ¿Y cuántas ca? Ay Dios Tengo por Tengo por Y tengo por Y mucho por Así es que mis amigas y amigos Así como les digo Aquí voy manejando en esta oscuridad Con hambre Con frío Vengo de un mandado Donde papá Dios me haya Mandó Sí Él me mandó Dice Y Él no está dando para gas Cuando él no quiere dar No da Ay que vea uno como es la reina Porque así entrena a él sus hijos Dice En la En la En la En la En la abundancia Y también En la En la En la pobreza Dice Porque la vida así es Y él es un Dios real No es un Dios de fantasía Ni de cerámica A él nadie lo hizo A mano Hablando de eso De los Dioses reales Dice que porque le tienen Fe a algo que es material Dice Y lo dice por algunas personas Que le tienen fe No Eso no es que le tenga fe Padre A los elefantes O algo Esa es cosa de que Uno no los tiene como Dioses Oh Uno los tiene Como adorno Oh ¿Por qué piensan que le va a dar dinero? Es algo Y ahí le voy a explicar A papá Dios Es algo de que No me va a dar dinero Pero así como Como un ejemplo Como ustedes Los cristianos Que en este caso Yo ya soy cristiana Este En este caso Ustedes dicen Que los cristianos No comen La cibia Quiere decir Que no es suciedad Pues Pero más sin embargo Cuando somos pobres Llegamos a comer siempre Yo ya lo vi Dice Eso hay que descartarlo Bueno pues Este Hay que descartarlo Y como se llama Eh Y eso tiene como A ver que es lo que tiene ahí Eh Ahí está mi amiga Está mi amiga Está mi amiga Aquí vengo a la lavandería A recoger agua Agüita Ahí vamos a agarrar agüita Aquí ya llegamos A este lugar Que solo se ve Amiga Dice Ay no amiga Yo no puedo vivir ahí Dice una La La Saluditos a Marínez Felicidades Mija Esa corona Le va a mi amiga Marínez Con sus diamantes Al rato Vas a ver el video Y cuando te vas agonizando Vas a llevar a conciencia No descansarás Dice No descansarás Gracias Marínez Por darme posada A tres semanas Y a las tres semanas Ya peste Dos Ya peste Solo Dios de la caridad Que no trabaja Pues dicen Todo Demen el trabajo La primera No ven que está En carona Virus Todo cancelado Está frisado Es cierto La gente Solo habla Ajá Y los que trabajan Ya lo tenían Yo porque Me había quedado Sin trabajo Y no que Viene Satanás Y dice Bueno Los que piensan Como Satanás Verdad Y no que Le sirves a tu Dios Yo le sirvo a mi Dios No le sirvo Por interés Por gábara Él dará Si es que no lo merece Dice No Todos lo merecen Dice En su momento Yo le espero En mi Dios Todopoderoso Rey de reyes Señor Señor Grande Fuerte Y poderoso Y king De que Siempre se apiade De mi Y de mis hijos Y de toda Mi familia Y de toda Sus descendencias Dice En el nombre De Jesús Que así va a ser Ajá Mis amigas Y amigos Que aquí me quedé Porque aquí me parqué Hasta McDonald's Oh no les he contado Y les invito A hacer Con play Si el que quiera El que El que me apoye Verdad El que apoya A Dios Me va a apoyar Aunque siempre Se compra Por emergencia Así como Pérez Dice King Eso es muy grave No pero yo Lo apoyé Comprando Allí Y Y testificando O sea Testificando En que esa Esa línea La cadena De cadena O la vamos a poner Ahí Cadena de comida Una cadena de comida Así como yo Hablé Un día Primeramente Dios Voy a tener Muchos 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 Seguidores Y esta tienda Es mundial Esta tienda Es mundial Así como yo Hablé De ella En bien Así voy a Hablar Ahora en mal Que no es Todas las tiendas Porque unas Me atendí Me atienden Todavía Ajá Este En este caso Dice King Dios Ya va Segunda vez Que me espere Dice Que no es Tiempo de hablar Entonces Calle Dice Dios Dios No Que porque Dije De Rosa De Sarón Allá Es porque El otro No es Fijo Él va a hablar Con el otro Bueno pues Porque en esta tienda Si No voy a decir En esta tienda Solo es Por decir El nombre En esta tienda Pues Que me vendieron No van a echar De ver Porque no tiene dinero Y uno va a dar Lo más barato Hasta ahí Lo dejo Pero le prometo A mí Les prometo Que ponga la cara Dice No porque Estoy toda despeinada Ajá Ajá Miren Aquí estoy Ve Les prometo Les prometo Que les voy a decir Les prometo Que les voy a decir Porque Me negaron La entrada Ya Está cerrado Ahí me dijeron La entrada Ya me sacaron De la iglesia Y ahora No me venden En una tienda Que Si Dios me da licencia Les voy a decir El nombre Una cadena De tienda De ropa De una cadena De tienda Hasta ahí La voy a dejar No es de ropa Ajá Una cadena De tiendas Muy famosa Por nada Hay tu Dios De testigos Simple y sencillamente Porque Les caigo mal Ajá Por mendiga No Porque más mendigos Hay ahí Con eso Las dejo Así es que Así estamos En el mundo La bestia Reinando Y dice King Estaba escrito Pero Dios va a salvar A los de él Eso es todo Entonces Con esto También les digo Amigas Así como Andamos ahí Chistando 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 Dios Me lleva ahí De la mano En el nombre De Jesús Chistando 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 Dice él Que él va a salvar A los suyos Pero el que crea En él Si no se arrepienten No No Los va a recoger Y la bestia Está fea Aquí anda en el mundo Y con esta testiga Dijo Y gracias a Dios Tiene el YouTube Para que hable Dice Y como habla Mija Dice Ya no me ama Padre santo Y la bestia Esos son unos espíritus De satanás Que se le meten A la gente Y así Me dijeron No le vendemos Porque no queremos La jefa Dijo que no Está abierta Para usted Imagínense Que sea así Para todos los cristianos Y ya empezó Así que Quiero entender Que entiende Y dicen los cristianos Al que vaya a ver esto Y entonces ¿Qué hacemos? No Así como ella Al poner las manos En el Señor Si no me van a vender allí Me venden en otro lado O lo hago yo Si es de ser Si es de comprar Es de comprar ¿Verdad? Él Él es abrirá camino O si no Que sea la voluntad de Dios Dicen No Dios existe Pero deja la bestia Actuar hasta donde Dios quiera Porque la bestia es bestia Y Dios es Dios Y si escuchaste Satanás Si dice Y viera que monstruo Se va a hacer Ya lo sabe Esa volada Se va así Para abajo Compañía mundial Por eso dice Papá Dios Espérese Me han negado A la entrada Y así claramente Un establecimiento Va a votar A todos Del mundo Más Desprestigio Desprestigio Eso no se hace Con un ser humano Tengo una prueba Pero voy a volver a ir Para grabar Es prohibido Que me saquen Que me siten a corte Porque quedaron grabadas Las cámaras Del local Ya la borró Satanás Pues está adueñando De las cosas De los dueños Que se fije para hablar Dice En el nombre de Jesús Está reprendo Satanás También lo ocupa Uno mismo Para hablar El enemigo No crean Que solo Dios Como dijo Uno por ahí La parienta Y ella no es Dios Claro que no es Dios Toda chuca Y toda la parienta Así andaba Jesús Dice Que no se preocupe Sí Pero el enemigo Es espíritu Y maneja así También También puede hablar Pero de ahí control Porque Dios es grande Así es que Mis amigas y amigas No sé si me estoy mirando Pero Esto ya se puso No Yo no copio Así que El enemigo Dice Papá Dios Estamos en la guerra Y dice Papá Dios Que reta O invita A una de sus hijas Dice Porque hay dos caminos La oscuridad Y las Las tinieblas La luz Y las tinieblas Ajá Y La verdad De que estoy hablando En contra de Satanás Porque yo estoy Con mi Dios ¿Verdad? Invita Dice A una De sus hijas A pelear Contra Satanás Obvio Él la va a dejar Sin casa Porque Se ataca Y obvio La va a alejar De sus hijos Porque ataca Pues eso es lo que dice Papá Dios Lo quiere Sin Pura O sea Sin No lo dice La Biblia Porque yo No me lo sé Ahorita Pero Se aleja De sus hijos Y de todo Lo más querido Se puede alejar Pero por estar Luchando En contra Se lucha Dice En que En contra Los espíritus malignos Por eso De la oración Pero ese Espíritus malignos No se va Con oración Normal Hermana Fulana Y hermana Sultana Eso es solamente Para personal Dios necesita Una persona Guerrera Más Necesitamos Más Dice Papá Dios Una persona Guerrera Que Y cómo Van a ser Para comunicarse Con papá Dios Que en la oración Lo más que le diga Yo quiero ser Tu sierva Señor Tu soldado De Cristo Esa es la palabra Clave Yo quiero ser Tu soldado Señor Una Para pelear Pero por mí Y por mi Descendencia Porque si no Se pide Solo para ella Por miedito Dice papá Dios No No se salva Porque es Egoísmo Y dice Dios Que sí Que es egoísmo Yo le dije Papá Dios Yo voy Conmigo Y con mis hijos Porque yo no voy a estar Gozando en la gloria Al Señor Y mis hijos Quemados En el infierno Y dice La fulana Por ahí Una hermana Para eso está la ley Y sentimos confiados De que él cumple Sí, cumple Pero hay posiciones Dice papá Dios Está el reino Y están esclavos Así Wow Y así Papá Mis amigas Y amigos Vamos a ver Cómo vamos Con el asunto Ay, me dolió la mano Ya Ajá Después de que estábamos Bien felices Salimos ahí Bien Bien Cansados Cansados Serios Ah, es que hay cositas De que hay que poner A hablarles serios Dice papá Dios Ajá Así les digo Tengo ganas de comer Amigas y amigos Unos chufles Con crema Cómo le envidio Los chufles Amigo de Guachán del Salvador Y amigo José Tribago Acepta Jesucristo Papá Para que te deje El enemigo en paz Yo también Me ando azotando Por eso ando en la calle Y soy cristiana Entonces ¿Qué hacemos? Dice Acepta Jesucristo Para que Por lo menos El alma Dios la puede pelear Que no la tenga El enemigo Ok Dice Bien lindo Pues yo oro por él Padre Santo Por él Y por todos Los muchachos De esa edad Ya están libres Dice Pero necesito Que se arrepientan Y que conozcan A papá Dios Para que se puedan Deleitar en él Dice Porque mi hija Sonia Es de una de ellas No cambias A papá Dios Por nada del mundo En el nombre de Jesús Que no Y dice Yo tengo gozo En el alma Gozo en mi alma Y en mi ser Y son los ríos De agua viva Ríos de agua viva Y en mi ser Prepárate Para que sientas Prepárate Para que sientas Y este saludito Dice papá Dios Que lo manda A un rincon De por allá Que tal vez Lo van a ver Dice A A